El gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que en 10 días se podría aperturar la segunda burbuja de atención para pacientes graves con COVID-19 que se ubica en el Parque Tabasco. Explicó que esta burbuja tiene una capacidad de 40 a 50 camas hospitalarias. Hoy, en los últimos 10 días, es el día de menor crecimiento en cuanto al número de contagios. Es probable que la curva empiece ya a estabilizarse a la baja, pero debemos ir generando todas las condiciones para que no se dispersen los contagios. Ahora estamos viviendo momentos difíciles, porque no lo son todavía, pero vemos ya que hay mayor ocupación en los hospitales. ¿A qué se debe esto? Pues que ahora ya la gente tomó conciencia y llega de manera temprana al hospital a recibir la atención. Vamos a abrir seguramente ya otras áreas hospitalarias que teníamos como reserva para que nos ayuden a la atención de los enfermos. Es muy probable incluso que la segunda burbuja que se conoce se pueda ya abrir en la zona del parque de feria en unos 10 días y para tener una atención integral. No vamos a escatimar un centavo, no vamos a escatimar esfuerzos en garantizar la salud de los tabasqueños. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.